Soy Lucía. Necesito verla. No puedo. Salgo ahora de viaje. Tenemos que hablar antes de que se vaya. Hay cosas que nos interesan a las dos. Si se refiere a Iván, esa cosa ya no me interesa. ¿Entonces? ¿Por qué se va con él? Señora, está usted en las nubes. Entre Iván y yo ya no hay nada. Es hecho dolor. De todas maneras voy a verla. Sé dónde vive. Lo sé desde hace tiempo. Ni se le ocurra. Llevo dos días recibiendo negativas de todo el mundo. Ahora soy yo la que dice no. Tengo que ver a Iván antes de que se vaya. Búsquelo en otra parte y a mí déjeme en paz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.